¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén todos bien. ¿Te gustan los perros? Mirá, acá tengo dos perros dogo. Le dicen el famoso dogo argentino. Mirálo, mirálo, me puedo acercar, ¿no? Estoy con los dueños, ahora vamos a hablar con los dueños. Mirá, ay, este no está tan adiestrado. Y el que viene caminando está adiestrado. Bueno, hagamos con el dueño, señor, su nombre. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Darwin Ladera. ¿Eh? Darwin Ladera. Darwin Ladera. ¿Y el suyo que no está tan adiestrado el nombre? Ezequías. Ezequías. Bueno, contame, yo le quiero hacer pregunta, pregunta. El famoso perro drogo. Drogo es el perro argentino. ¿Qué características tiene este perro? Me gustaría, lo veía corriendo recién. ¿Qué características tiene este perro? Bueno, originalmente es un perro creado para la casa mayor. Sí, casa de jabalí, el cuida de ganado. Pero casa jabalí, ¿cómo? Casa jabalí, tal cual. No, no te voy a discutir. Este es el adiestrado, él, él. Sí. ¿Tiene una fuerza? Él tiene un año y ocho meses, ella tiene tres meses. Y este lo tenés adiestrado. Sí. A él, si vos le decís la palabra clave, él va como... Él va, busca, él va y trae, él va y se sienta. No, 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 no. ¿Y vos le decís a tal persona ataque y él ahora va y ataca? Sí. No te puedo creer, che. Mirá vos... Como apoyo terapéutico para mi hijo. Son perros muy familiares. Mirá qué lindo. Y las fuerzas, si comparamos. Comparamos esto con un Pitbull, con un Ross Dweiler, digo, a ver. Y tienen similitudes en cuanto a fuerza, ¿sí? Similitudes en cuanto a fuerza, sí. En cuanto a fuerza, más sin embargo, al ser, al Dogo, al ser creado para la caza, es un perro mucho más imponente en ese aspecto, a la hora de confrontar con otros animales. En una pelea, Pitbull, Dogo argentino, ¿quién ganaría teóricamente? Probablemente un Dogo. Ah, sí. Porque el Pitbull, ¿viste lo que es el famoso Pitbull? Y si hablamos con un Ross Dweiler... Y si hablamos con un Ross Dweiler, pueden que queden también empatados en la lucha. ¿Podemos ver la dentadura de estos señores? A ver. Sí, por supuesto. Quiero ver la boca porque me lleva tanta potencia, caza jabalí, qué sé yo. Mirá lo que se... Mira, mirá. Bueno, ahí está y se purga. El perro come pasto porque se purga, vení. Está muy bien que coman pasto, ¿no, gato, perro? Vení, vení, vení. Che, qué lindo animales, ¿no? A ver, vení. Estamos acá. A ver la boca del que no está... Mirálo. Che, y son... Vení, papito, qué lindo que es. A ver, ahí. Le queremos ver la boca, mirá. Primer plano. Che, fuerza que ni te cuento, ¿no? Fuerza que ni... Mirá, ahí lo va... Nos va a mostrar el otro. Qué amor que le tenés vos, ¿eh? Dale. Vení, vení. Mirá la boca, te voy a hacer... Qué lindo se acercó el otro. Che, bueno. Así que, compañero, lo tenés como terapéutico también. Son amigos ellos. Sí. Y ustedes que son amigos también. Sí. Che, qué lindo. O sea que está tranquilo. Alguien te quiere chorear acá. No, no. No se acercan. No, no. Alguien te afanó algo. Ah, y él lo corre, él sabe quién es. Sí, es quien. Los perros son energía. Indiferentemente que sea un dogo... No, no te disculpen. ¿Vos entendés? ¿Y qué? ¿Sos adiestrador? Soy adiestrador. Ah, sos adiestrador. Che, qué lindo. ¿Y cómo es él? Para que sepa la gente. ¿Cómo adiestramos? Bueno, boludo. Muy básico. ¿Cómo lo empezás a adiestrar a él? ¿Cómo es eso? Ya de paso hacemos la nota. ¿Cómo se le enseña al perro? ¿Estudiaste vos, obviamente? Sí, obviamente. ¿Cómo es? Lo básico, así muy por arriba. Muy por arriba. Enseñarle primero lo que es la sociabilización. Tanto con personas como con perros. Sí, desde cachorro. Ah, la sociabilización. Y si es rebelde, ¿vos sabés de perros más que yo? Y bueno, eso todo depende de las... Hay dos cosas que imperan en lo que es el comportamiento de un perro. Una es el genotipo, que son todo lo que viene de genes de los padres. Genes, la celular, el genoma. Sí, el genoma humano. Genoma humano, los perros, uno. Y lo otro es el genotipo, que es todo lo que le puede dar un humano y pueda adquirir reconocimiento. Ah. Y en cuanto uno que es rebeldón, ¿cómo juegan? Uno que no se deja. ¿En cuántos meses o tiempo, no sé, lo adiestramos? Por lo general, tratamos, cuando son perros, está chorro, tratamos de hacer trabajo los primeros cuatro meses de vida. Y eso le da a los perros una mayor estabilidad a la hora de salir, de compartir, de socializar o de confrontar con el entorno, ¿sí? Claro, sí, 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 sí. Mirá vos, ¿eh? Ahora, cosa de que acá si entra otro perro, puede haber un problemita o... No, no. Ella es cachorra, ella entiende el juego. Él es más adulto, sí, un poco ya pasó la etapa de ser cachorro. De pendejón, sí. Sí, claro. Pero está bien equilibrado. Yo creo que este le enseña inconsciente a la otra, ¿no? La única manera que puede ser confrontar es que el perro venga directamente a atacar. Che, la cuestión, no me quiero olvidar una pregunta. Un perro de mucha fuerza, no jodamos. Y tiene 500 PSI de mordida, bruto. 500 PSI, dos o argentino, míralo. ¿El Pitbull? El Pitbull creo que ronda por los 475. ¿El Roll Dweller, capo? Y desconozco ahorita, sí que soy sincero. Pero la mordida de perro es la de este perro, la peor mordida. Y hay un perro a nivel árabe que se llama Alabay, que es el que tiene el PSI más alto, que casi son 700 PSI. ¿Qué es PSI, perdón? Es la fuerza que ejerce con la mandíbula del cierre. Ah, Pebe, y son términos, claro. Tienen agua, todo lo tenés con todo. Sí. Ay, qué lindo papi, qué lindo, qué lindo que sos papi, hermoso. Qué lindo, qué grandón. Perra y perro, se llevan bien, terminan siendo novios. Totalmente. Bueno, che, qué les parece, bueno, más o menos aprendimos algo de los perros, ¿eh? Para que haga una pausa. Con el señor, y ustedes que son amigos, ¿y cuánto hace? ¿Por qué tenés un pitbull, un dog o vos? Yo porque me gustó y estuve buscando precios porque para ti solo están. ¿Son caritos, digo? Sí. Pero estos son puros. Sí. Son puros. Che, qué lindo, ¿eh? Claro, son como imponentes. Y al jabalí cuando lo corre, ¿qué lo agarra? ¿Del cuello, de las patas? Lo agarra del cuello. La mayor oportunidad es lo agarra del cuello. Che, pero un jabalí tiene unos colmillos que... Por eso usa unos implementos que lo cubren del cuello, lo cubren del abdomen. Por eso se le corta las orejas. No vaya a ser que el jabalí lo embiste y lo agarre por una oreja con los colmillos. Esto... Ah, ¿tienen la oreja cortada? Sí, por lo general, cuando cazan jabalí se les corta las orejas. No sabía. Ah, no sabía, che. Escuchame una cosa. ¿Y hubo casos de que el dobo fue jodido porque ganó el jabalí? Eh, no. Muy difícil. ¿Qué pasa? Ellos cazan en manadas. Ah, no entiendo. Ah, en manadas. ¿En cuál? Cinco o seis, digo, no sé. Sí, sí, dependiendo de la... Ah, yo pensé que un solo dobo cazaba un jabalí. Claro, el dobo que te llega. Por ejemplo, hay una manada de cinco perros. Entre ellos dogos, utilizan cualquier otro perro, utilizan el fila brasilero. Ese es bravo, el fila brasilero, me suena. Pero el dobo siempre va al cuello, siempre es el que lanza la actitud y al ataque, es el dobo. Es el que va al cuello y los demás acompañan hasta doblegar al animal. Che, mirá vos. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Yo compartimos con los chicos el dobo, un perro argentino, el dobo argentino. Chicos, gracias por la nota. Y bueno, es importante una familia que quiera adiestrar. ¿Vos les recomendás adiestrar un perro para la seguridad de la casa, de los chicos? ¿Digo? Sí, sí. Primeramente, bueno, el que siente amor por los perros, sabe que más allá de que es un animal, se vuelve parte de la familia, se vuelve en este caso un hijo, un hermano, un acompañante fiel, que si está bien educado, está bien equilibrado, te sirve para que te cuide la casa, para que te cuide la familia, para que te cuide a los chicos. Claro. Y con el perro adiestrado no te va a entrar un delincuente a la casa. No, es muy difícil. Muy difícil. Gracias, chicos. Gracias de verdad. Gracias y nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Dale, dale, dale. Mirá qué belleza. Gracias.